y llegó la hora de aprender cosas porque también tiene esta faceta bravísimo que es un programa con propósito y para eso tenemos especialistas de primer nivel claro que sí mi marce cerramos nuestra mañana de sábado con un tema que nos compete a hombres y mujeres se trata de las cirugías estéticas y de la manera en que estos procedimientos pueden ayudarnos a mejorar nuestra autoestima al sentirnos más atractivos y al tener una mejor relación con nosotros con nuestro cuerpo para esto llega nuestro amigo cirujano plástico hablarnos de mitos y verdades recibimos con un bravísimo enorme a al doctor juan pablo rodríguez yo me imagino que hay un señor no creas es que yo conozco cirujano plástico mentiras todo el mundo dice hoy que están muy joven porque los invité a empanada de arepa hablemos de las cirugías plásticas porque esto ha venido evolucionando de una manera positiva para ustedes y para nosotros los pacientes hace 20 años las cirugías plásticas eran como llevo la revista de pamela anderson y quiero como ella y eso y no sólo eso eran inalcanzables para la gente de ciertos tratos socioeconómicos para los ricos para la gente y ha evolucionado y en qué momento qué momento está viviendo la cirugía plástica la cirugía estética hoy en colombia hemos evolucionado en técnicas pero también en un manejo más integral del paciente creo que ese ha sido el secreto en los últimos cinco o seis años pasamos de un producto de verla como un producto me pongo me quito me dejalo me retiro mundo un poco más integral entonces hoy hablamos más de sana alimentación de autocuidado personal de salud de ejercicio entonces nos hemos dado cuenta y hemos evolucionado en el sentido de inclusive dejar de hacer procedimientos estéticos que se eran famosos a 10 años atrás y ahora replantear como muchas de ustedes y pongo un ejemplo muy frecuente antes se ponían implantes ahora se los quieren quitar y ya como hemos cambiado es un tema se va direccionando la belleza yo pienso que un poco más a lo natural a perfeccionar de pronto algunos detalles pero no hacer cambios magnos en la estética de una persona creo que lo importante siempre es entender que la cirugía plástica no es la salida a tus problemas emocionales sino que es simplemente buscar si no te gusta alguna zona de tu cuerpo dentro de una manera ética y prudente y respetando tu integridad tu cuerpo y tratar de buscar cambios muy leves muy sutiles que te mejoren la autoestima sin exagerar ni poner en riesgo tu vida no nos toca un tema interesante sandrita y doc y es la parte emocional el acompañamiento emocional y como un pequeño retoque un pequeño cambiecito alguna cosilla que se necesite en determinado momento puede impactar positivamente los sentimientos las emociones de un hombre de una mujer absolutamente de acuerdo marcelo mira todos nos vemos al espejo a diario y algo no nos gusta y nunca va a cambiar y nunca va a cambiar nunca va a cambiar es parte de la naturaleza humana que uno que uno se critique que uno tenga esa autocrítica de la autocrítica nacen las mejoras que uno busca como ser humano y en la parte física ahora no hay que caer en el exceso no hay que caer en la obsesión realmente es la palabra que utilizar para esto y para eso es siempre les digo consulten pregunten primero comenten si planea hacerse algún cambio si tú quieres hacerte alguna cosa coméntalo con tu entorno para ver qué opina la gente trata de trata de revisar si realmente lo necesitas tomate un tiempo yo creo que a tu consultorio deberán llegar de todo tipo de mujeres y hombres y hombres también por supuesto pero son las mujeres que acaban de pasar por una ruptura se separaron del esposo que las dejó por pues por el colágeno y entonces buscan hacerse un cambio y querer estar con el caso de la vida real pregunto simplemente existe un manejo que el cirujano debe detectar inmediatamente está también la otra paciente que ustedes detectan una dismorfia no me dice esto pero entonces me quedo esto entonces hay un manejo diferente para cada paciente como ustedes se van por el camino correcto y aquí les recuerdo no nos miren como cirujanos plásticos sino como médicos inicialmente o sea el éxito realmente es detectar en qué estado emocional llega el paciente a tu consulta y realmente si me convierto a veces hasta en el psicólogo de mis pacientes porque están preguntando porque se quieren quitar un gordito que les queda mal y un momento otro lloran y qué te pasa entonces te cuentan que llevan ocho días de haber descubierto al esposo o a la esposa en una infidelidad les pregunto crees que es el mejor momento estar buscando este cambio lo estás haciendo por recuperar a tu esposo o lo estás haciendo por ti qué es lo que quieres o sea realmente qué es lo que buscas la consulta médica creo que es el primer paso y el más importante para realmente saber si estás tomando una buena decisión la consulta médica dice usted doctor más allá de lo estético lo plástico es el doctor que se convierte en psicólogo que vio semestres de psicología durante su carrera y que puede detectar una intención oculta del corazón un objetivo por ahí que no es tan claro y ustedes los guían en ese momento o sea tiene la gallardía un especialista de decir no le conviene esta cirugía no se la voy a hacer más allá de la parte económica que a veces prima en esos casos está el buen profesional si creo que la madurez profesional llega con los años no hace más de 10 años que comencé en este tema de la cirugía plástica acepto era un poco más inmaduro y realmente estaba aprendiendo a tratar a mis pacientes hay un sabio dicho de un maestro en medicina que dice cuando era joven los pacientes tenían miedo de mí ahora que soy viejo le tengo miedo de mis pacientes es decir es es difícil el camino todos los días aprendemos todos los días y no de la parte quirúrgica porque realmente la parte quirúrgica es algo que uno aprende en la universidad se entrena después lo hace durante mucho tiempo y es relativamente sencillo lo más difícil es la pre quirúrgica y la post quirúrgica el acto quirúrgico es lo más sencillo estamos cambiando aquí paradigma porque no uno piensa que eso es lo más complejo pero el pre y el post ahí es donde tiene que tener un cuidado mucho más integrado la veo con banderas vamos a banderas rodríguez porque vamos a tumbar mitos ahí sí y vamos a fortalecer realidades con toda sinceridad y dice así primera la flacidez se cura con una liposucción o lipectomía rojo es no no sí o no sí o no podría curarse pero creo que hay un camino previo como así que las señoras después de embarazo se la hacen para eso entonces la flacidez es una palabra malentendida no se puede cambiar el tipo de piel va a ser tu piel siempre igual no se puede volver una piel flácida dura el ejemplo para que lo entendamos todos los que estamos viendo es una cuerda de guitarra si tú apretas la cuerda de guitarra a tal punto que ya se va a totear y la dejas una semana a la semana más y la vez y la cuerda de guitarra otra vez está cedida mantiene su misma característica la lipectomía puede templar el abdomen hacer ver diferente el cuerpo la liposucción puede moldear la figura los cambios en cirugía plástica son visuales tenías un gordito te ves en el espejo ya no está ya no está se ve el cuerpo más moldeado la piel tenía la piel colgando ya no está la quité la corte la arreglé pero la piel vas y la tocas y sigue siendo tu piel y ahí entran otros factores como el ejercicio la tonificación y la alimentación que complementa y hay que aceptar la herencia heredamos cosas la aceptación hay cosas con las que ya no se pueden luchar la cirugía plástica previene el envejecimiento observado es que quiere ser el ken colombiano ser nada primero la vejez está en la mente no primero por ahí por ahí arranca la vejez segundo la prevención del envejecimiento creo que va por otro lado si arranca con tus buenos hábitos no no le pongas edad a cómo te sientes hay gente de 60 sintiéndose de 20 está perfecto se puede ver de 60 no hay problema realmente siéntete bien como te ves al espejo y siéntete mejor con lo que tienes acá y entonces en tu corazón creo que es la esencia cremitas antiarrugas sirve tenemos tecnología hoy en día porque no porque no la pregunta es porque si me puedo ver mejor físicamente porque no hacer bueno siguiente con una cirugía puedo cambiar mi cuerpo sin límites porque la medicina lo puede todo te ha llegado más de una diciendo que quiere ser la barbie colombiana número 20 21 no es increíble es una patología no tú lo dijiste es una palabra dismorfofobia que es ver su cuerpo y no verlo como realmente lo ve el entorno sino verlo alterado y quererlo cambiar permanentemente es algo que haces cuando te llegan esos pacientes que dice te dicen quiero ser la barbie es difícil porque pues uno no puede decirle un paciente de frente oye estás busca ayuda psicológica pero está en la decisión del cirujano el hacer o no hacerlo entonces si hay un paciente que uno ve que no cumple o no está en el momento para hacerse un procedimiento pues uno le dice creo que no es tu momento o simplemente no lo quiero hacer o no lo te lo voy a hacer porque me parece que no estás buscando lo correcto y la última definitiva no hay riesgos ni complicaciones cuando se realiza una cirugía estética bien sea del mejor profesional siempre nos tocaron rojas todas todas rojas así sea el macho aguadas hay riesgos cuando vas a la peluquería claro no coincide el tono que pides con el que salió del salón de belleza lo mismo pasa cirugía hay que verla como un acto que hay que tomar con responsabilidad existen mínimos riesgos porque si existieran muchos riesgos pues nadie lo haría ni siquiera yo la practicaría pero si se hace de forma profesional se aborda el paciente como hemos hablado hasta ahora los exámenes médicos pre quirúrgicos importantísimos revisar todo el aspecto de salud del paciente no tiene por qué salir mal si me fuera a hacer algo en lo que quisiera hacer con el doctor rodríguez no necesita nada mi amor está perfecta tengo un juanete si el juanete que cortar ese juanete hombre está deformando el vestuario antes de las redes sociales para que quedemos conectados con el doctor rodríguez quiero un mensaje para las personas que están en casa dudando con un problema de baja autoestima que sufren bullying que creería a ustedes de su profesión para que esté más tranquilos y empiecen en ese proceso de aceptación y de cambiar cositas en otras direcciones que lo pueden hacer bueno a todos los que nos están viendo ámense como son no está mal querer algunos cambios si los quieren consulten responsablemente asesórense muy bien pero recuerden que finalmente lo que prima es lo que tenemos acá lo que tenemos en nuestro corazón y eso es lo que finalmente acabamos transmitiendo seguramente la gente te ve más linda de lo que tú crees voy a decir algo por favor no me lo malinterpreten por atención me encanta el doctor rodríguez pero desde orientación por favor placas virtuales para que todas las personas son niñas que quieran de verdad desde el corazón y desde el fondo de su alma trabajar en esa autoestima por lo con un cambio físico lo hagan de un verdadero profesional donde más estoy siempre en instagram juan pablo rod de rodríguez md médica el doctor no me encanta el doctor rodríguez entonces entonces cambia personalidad quiero que sea mi mejor amigo muchas gracias por venir a ayudar a muchas niñas colombianas que muy seguramente esta información les sentó oigan y lo despedimos con la cobija con el pocillo y con este gran bravísimo para el doctor gracias